¡Hola los Yolandos! Hoy les voy a enseñar mis caramelos que le han traído mamá de Jordania y papá también de Jordania ¡Oh! ¡Huevos Kinder! ¡Me encantan! Voy a probar primero el huevo Kinder Uno está aplastado, miren Se aplastó en la maleta los dos Ya vi que los dos se aplastaron Sabe a huevitos normales de chocolate Fula es una muñequita Es como barri ahí El otro me lo llevaré a México para Natalia No creo que le guste ¿Por qué? No se ve tan bueno Tiene granitos Vamos a ver ¿Qué trae de sorpresa? ¡Un colgante de mariposa! ¡Ah! Hay de todas estas formas Y ahora voy a probar otro Este es una paleta ¿Cómo se abre? Está todo en chino En árabe Son palabras también de chino De árabe, pero parece en chino No sabía nada ¿Un chicle? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es de pico, no? Caramelos picoso, no? Un spray Y una paleta No puedo ¿Y a limón? ¿Y a limón? ¿A qué sabe? A limón Pero es de manzana verde Pero a mí me sabe a limón Ahora probaré la paleta mejor Paleta 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 ¿De qué es? Este viene Rojo Azul Y estos Súper rica ¿Queréis probar? Es que aquí tiene un hoyo ¿El caramelo? Yo creo que picará Me apagué Al limón Los carameles Y este Está ácido Ah, me duele la muela Ahora les voy a decir ¿A qué sabe este? ¡Está ácido! ¿A qué sabe? Al limón A cereza Ácida No es una galleta Tiene abajo galleta Y aquí Dulce Después Probaré los M&M's Nomás que no llevan letra Son como botones Tiene Ollitos de botón Toma Toma Ya el botón Como la de galletas Aquellas Que te gustan Desde el coiris Ya tiene el botón Bombón Está blanca la galletita Este no está ácido Este es muy dulce y buenísimo Es una galleta Que tiene esto Estos no los probaré No saben buenos Más bien Estos no los probaré Y no saben buenos Esas son de menta Mamá Proba uno Proba uno Ya verás que no saben buenos ¿Quieres probar? ¿No? Pues lo probaré a mi mamá Ya verás que no está bueno Este sí te va a gustar ¿Cuál? El blanco Es de coco ¿Cuál? Este Pruébalo Es de coco Te va a gustar el coco El coco rallado sí Ese no me gustó El coco interno Y por último Probaré este ¿Qué hacen con nuestros pastillas? Es una granel A mí el que más me gustó de todo Fue Este Es una galleta entera Y el que más me sorprendió Fue Este Bueno, laialandas Espero que les haya gustado Un beso corazón para todos Adiós, laialandas Adiós, laialandas